En estos momentos de crisis, yo soy de Mallorca, y vosotros en vuestras casas no vienes con la crisis. Yo no tengo crisis, porque como cobro vosotros, me da igual. Sofía tiene una casa, y la otra, no sé cómo se llama, tiene todas las necesidades para hacer putilla. Y sabatero que tiene una cara de tonto, te va a ir a mierda. Puto sabatero de cojones.